Hoy mismo la Super 7, hoy mismo la Super 7. Bien, estamos de vuelta hoy mismo a la Super 7. Hoy tenemos el placer de compartir con Alfredo Pacheco Soria, presidente de la Cámara de Diputados. Don Alfredo, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ese Dream Team? Bueno, estamos bien, estamos vivos. Mejor ahora usted está aquí. Tengo que saludar a los que están aquí y a los que están allá. Efectivamente. Buenos días, presidente. Buenos días. Mire, don Alfredo. Los muchachos, yo me despierto temprano con ellos. A las 5 de la mañana inicia. Un brindeligente. Esos titulares. Usted ha decidido adecuadamente. Don Alfredo, mire. Estuvo en la Cámara de Diputados una comisión del gobierno tratando el tema importantísimo en este momento del presupuesto complementario importante, no por lo que se manda, porque eso ya es rutina, sino porque ha generado mucha atención que se esté tomando fondo de lo consignado para educación, para otras actividades. Es verdad que poco con respecto al monto de la partida de educación. Se está hablando de cerca de un 1%, de la parte que no se ha ejecutado, no se va a ejecutar en lo que resta de años. Y ese equipo del gobierno encabezado por el ministro de Hacienda fue a la Cámara de Diputados a plantearle a los diputados por qué el gobierno lo hacía. Quisiera pedirle en principio su opinión sobre el discurso del gobierno del Ejecutivo con respecto al tema. ¿Qué piensa usted? ¿Convenció ese discurso? Mira, en primer orden, que yo quiero decir, para poner en contexto, esta discusión que se ha generado a propósito de esa medida en particular, que cada año se produce en el Congreso la reforma del presupuesto, sobre todo después que se modificó la ley del presupuesto y la Constitución de la República, que prohíbe, que prohibió aquel famoso fondo que utilizaban mucho los gobiernos y es que subvaluaban el presupuesto para luego tener la mano suelta de todo el sobrante. Y ahora, las nuevas reglas, desde hace un buen tiempo para acá, es que los excedentes presupuestarios, es decir, las partidas que no son utilizadas tienen que ser reformuladas por ley y redirigidas para que puedan utilizarse estas partidas y si no, lamentablemente, el Poder Ejecutivo ni ninguna institución lo puede utilizar. Y en ese contexto ha venido esta discusión. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, ciertamente, tal y como usted lo señala, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y el director de presupuesto, el viceministro director de presupuesto, fueron a la comisión especial que estudia el presupuesto, que dirige el colega Frank Paulino, e integra una gran cantidad de diputados más, a explicar este caso específico de los cuatro mil y tantos millones de pesos que se quiere reorientar su gasto y que dichos fondos están ubicados al día de hoy en educación. Luego de esa participación, que en mi criterio fue interesante porque se dieron buenas explicaciones y los escuché a ustedes esta mañana, también dando una serie de explicaciones que edifican a la opinión pública en el sentido de que esos fondos, si no se reorientan para que en los próximos tres meses puedan utilizarse, sencillamente no se van a poder utilizar. Y irían a engrosar, según lo que me han explicado los técnicos, el déficit que existe ahora mismo en el presupuesto y por lo tanto se quedarían importantes sectores sociales y demás con la posibilidad de que se implementen. ¿Qué nosotros tenemos previsto hoy? Después de la reunión que usted señala, de la que yo no tengo los mayores elementos, pretendo edificarme inmediatamente, salga de aquí. Entonces, nosotros tenemos que volver a hacer un análisis de la situación y volver a conversar con las diferentes autoridades porque el método en el Congreso, no solo en la Cámara de Diputados, es que cuando un proyecto atañe de manera directa a un ministerio, en este caso lo ha enviado, aunque lo envió el Ejecutivo, es de aplicación por parte del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos. Nosotros siempre vamos en consulta, no importa el gobierno que sea, el gobierno que esté, en este caso, los ministros ya, el ministro de Hacienda es quien hemos señalado, ustedes lo han definido bien, nosotros actuamos en coordinación... Hemos definido bien al ministro de Hacienda. ¿Perdón? Hemos definido bien al ministro de Hacienda. O sí, usted... Muy bien, muy bien, siga, siga. Una persona... A mí me gusta trabajar con él, es una persona clara. Hay algo importante que usted me corrige, perdóneme, disculpe, un paréntesis ahí. Los congresistas, según la Ley General del Presupuesto, pueden aprobar o rechazar el presupuesto, no lo pueden modificar. Claro. Para modificarse ese complementario, o es una parte de la mayoría muy especial para hacerlo, pero para modificar ese complementario tiene... O sea, lo ideal es que lo recoja el Ejecutivo y lo reintroduzca. Ordinariamente, eso es lo que se ha estilado. Yo vi una declaración del diputado Genao en ese sentido, que dijo que nunca se ha modificado el presupuesto, casi nunca se ha modificado, precisamente por eso. Entonces, ¿cuál es el paso que nosotros...? Lo que Óscar observa, ¿ese es el proyecto de modificación o el proyecto de aprobación del presupuesto complementario? ¿Es una ley especial? ¿Necesita mayoría? No, es una ley simple. No, pero para modificarla. ¿Es una ley simple? Sí, pero para ustedes modificar partidas, si hace falta una votación muy especial. Sí, se necesita una mayoría especial. Pero lo que quiero decir... Es una ley simple. Es una ley simple. Otra pregunta. Por una razón muy sencilla. ¿Tiene el PRM en la Cámara de Diputados los votos para pasar ese proyecto? Pero, oye, es una ley simple por una razón muy sencilla. Es una ley transitoria. En este caso, es una ley que va a durar para los próximos tres meses y algunos días. ¿Tiene el PRM mayoría para aprobarlo? Antes de yo entrar ahí, quiero responder... Antes de que usted responda, un cafecito para usted, Pacheco. Un café de domingo. Café de bueno. Y está caliente. Yo sé que usted trabajó hasta tarde, hasta madrugada. Muchas gracias. Bueno, mira... Gracias. Respondiendo a la pregunta de Oscar, que es muy importante, porque no quiero que se quede... Tú sabes que están de una vez los francotiradores para ver qué uno dice y publicar titulares. Sencillamente, nosotros en el día de hoy, ante la reunión que se dio en el día de ayer, vamos a hacer las consultas del lugar. Este es un tema delicado, este es un tema extremadamente importante, que el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados, tal y como ha hecho, con muchos otros proyectos delicados e importantes, queremos dar pasos firmes. Hoy, cité para temprano, para que no viéramos temprano, lo hice anoche, bien tarde, al diputado Fran Paulino, con la finalidad, y le voy a solicitar que una reunión que tenían pendiente para las tres de la tarde, entonces las pospongamos para el día de mañana, para nosotros poder ver en el día de hoy cuál es la situación... Tomar la temperatura. ...cuál es la temperatura de lo que se barajó en el día de ayer, que Dani Alcántara, que estuvo en ese lugar, definió muy bien, dio una explicación, a través de la que yo me orienté un poco, pero debo ir a los actores, y en el transcurso del día de hoy nosotros lo haremos. Pero mi pregunta, la repito, si el gobierno decide defender la conveniencia de la modificación o del presupuesto complementario, los términos en que lo ha enviado al Congreso, ¿tiene la mayoría de diputados para que eso ocurra? Yo dirijo un órgano colegiado, y siempre soy muy cuidadoso en señalar, ¿esto se aprueba o esto no se aprueba? Yo pienso que nosotros debemos continuar con el trabajo de manejar toda la situación para lograr la mayor cantidad de consensos posibles y entonces lograr la feliz aprobación del proyecto. Y en eso usted vuelve, hay que reconocerlo. Obviamente, cada año se hace por lo menos una reforma adicional a la ley del presupuesto y en algunos años, como el año antepasado, hemos hecho dos y a veces tres. Pacheco, el gobierno, a través de algunos de sus bolseros en el área de Hacienda, presupuesto, ha señalado que este tipo de modificación que afecta a las partidas de presupuesto de educación tiene precedentes e incluso la pasada gestión lo modificó varias veces y no dio efectivamente el 4%. Usted que fue legislador, bolsero de bancada opositora, tiene en su registro ese tipo de discusión en el pasado reciente. Claro, se ha hecho en gran cantidad de oportunidades. ¿Por qué? Porque sencillamente ya cuando está culminando el año fiscal, los ministerios definen cuáles son las partidas que son imposibles el poder aplicarlas y sencillamente se hace la reorientación. ¿Y por qué si se había hecho así y ahora se cambió el método? Para crearte barullo. Siempre se ha hecho. Es el mismo método. No, que es el mismo método porque ella lo anuncia y eso se hace y después... Ah, por una simple razón. ¿Cuál? Yo te la digo. Sí. Antes había gente que no veían las situaciones que pasaban en el país y ahora hay gente que la ve muy bien. El gobierno ha dicho, Alfredo, y bueno, este espacio no es para dar información sino para preguntarle a usted, pero el gobierno ha dicho en esa reunión que yo citaba que el gobierno ha querido hacer un ejercicio de transparencia y ha querido informárselo al país cuál es la pretensión del gobierno antes que se lo enrostren. Claro. Y me parece una actitud correcta. Claro que este gobierno precisamente se ha caracterizado primero por el cumplimiento estricto de la ley. Eso es lo primero. El presidente Luis Abinader ha sido un presidente que se esmera en el cumplimiento de la ley. Y segundo, la transparencia. Y entonces, lamentablemente, muchas veces cuando se tienen estos niveles de cumplimiento de las leyes que es así como debe de ser, se dan este tipo de situaciones que yo las califico también como normales. Lo que nosotros en el día de hoy tenemos es que hacer las evaluaciones del lugar para ver la pertinencia del conocimiento del proyecto que en todo caso no se va a conocer ya esta semana porque hoy es la última sesión y se conocería la semana que viene. Usted vive en el sector de Cristo Rey. Así es. Y allá venga ahora. Presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Medina refería hace un momento que hay una situación de incremento de pillaje, ratería y que no se observa patrullaje policial. ¿Cómo usted vive en ese sector? ¿Cómo usted ve la situación reciente? La casa de la senadora de Asua, Lía Díaz, fue asaltado y su esposo, César Díaz Filbo, fue golpeado. ¿Qué tiene usted que decir sobre esto? Indudablemente que hay que continuar trabajando duro para fortalecer el tema de la seguridad ciudadana. Yo creo, al igual que Oscar, que deben haber más policías en la calle, que debe haber más vigilancia, que deben haber más medidas inmediatas que coloquen el personal de prevención de la ratería, que es uno de los aspectos más importantes que tiene la seguridad ciudadana y lo que da mayor sensación de inseguridad es precisamente cuando ocurren este tipo de hechos que son abominables, que son detestables y que lamentablemente se dan en gran medida por la falta de vigilancia de hombres y mujeres de policías en las calles. Yo creo que eso es lo principal que debe tratar la Policía Nacional y es de colocar una mayor vigilancia. Ha sido una crítica que siempre yo he hecho, no a esta policía, sino a todas las policías que muchas veces descuidan las calles. Alfredo, mire... Propósito, Pacheco, ¿en qué está el Código Penal? Ayer se incorporó el diputado Zapata después de la muerte de su hijo. Inmediatamente solicitó él a la entrada allá a la Cámara de Diputados, a la llegada a la Cámara de Diputados que hubo urgencia. Hay que aprobar el Código Penal Dominicano. ¿En qué está eso allá en la Cámara? Mira, el Código Penal está, lo he dicho en otros escenarios, está ampliamente consensuado, excepto dos situaciones para las cuales estamos llevando conversaciones. Primero, la comisión que preside el diputado Laisa Jiménez continúa haciendo su trabajo. Y segundo, nosotros estamos llevando conversaciones con entidades, con estamentos para lograr algunos acuerdos en torno a esas pequeñas diferencias que no son, son pequeñas en un sentido, pero que son tan tangibles que son las que tienen detenida la aprobación de este Código Penal. Y nosotros esperamos que en esta legislatura, muy pronto, yo lo he dicho en otros escenarios, podamos conocer esta pieza sabiendo que no todo lo que todo el mundo quiere va a estar incorporado en este Código Penal. Y que tal y como decía el diputado Zapata en el diario de ayer, y han señalado amplios sectores de la vida nacional, lo más importante es que nosotros podamos modernizar la legislación penal de la República Dominicana tratando temas tan importantes que están contenidos en ese Código y las diferencias que no son tantas, ya he dicho, dos, tres artículos de una cantidad, casi 500 artículos que puede tener, que puede contener esta ley, nosotros dejarlo para próximas discusiones, pero en sentido general, salir de un Código Penal, salir con la aprobación de un Código Penal, que la sociedad dominicana está reclamando. Lo que pasa es que ustedes nos dijeron esta mañana hay sectores que o la legislación se hace como ellos dicen o prefieren que no exista. Y yo creo que siempre debemos ir, debemos transitar por la legislación posible. Presidente, quisiera su consideración en torno a esos ruidos que están saliendo del partido revolucionario moderno, de gente que quedó fuera del comité ejecutivo. Mira, primero el PRM es un partido abierto a todas las manifestaciones y siempre dispuesto a transitar el camino de la renovación. y me voy a transportar rápidamente y vuelvo y salgo en 15 segundos a lo que fue el pasado proceso antes de este, que se excluyeron una mayor cantidad de personas y de colegas, que no voy a mencionar el nombre ahora, y de compañeros valiosos fueron excluidos de la dirección ejecutiva y sin embargo no se generó el ruido que se ha generado en el día de hoy. Hay compañeros valiosísimos y que fueron llevados a ocupar otra posición, pero esas posiciones no salieron ni siquiera en los periódicos, ni en las reseñas periodísticas, ni en las comunicaciones, porque hoy nosotros somos el partido de gobierno y entonces con esa apertura nosotros en el proceso antepasado llevamos a la compañera Carolina, a la Secretaría General, al compañero Paliza y se incluyeron una serie de jóvenes. Por ejemplo, en el proceso anterior, no me refiero a este, quedó fuera Wellington Arnault de la dirección ejecutiva que era miembro y quedó fuera, porque son procesos electorales, alguien queda fuera, alguien queda dentro y yo sé que ustedes mismos han reclamado, ah, pero que quedó fulano, compañeros de muchísimo mérito, en un momento determinado yo estuve fuera de la dirección ejecutiva, en un momento yo no estuve en la dirección ejecutiva. ¿Y cuándo fue eso? Sí, yo estuve fuera y luego se me incluyó y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, Pacheco, he observado que el delegado político ante la Junta Central Electoral haya sido excluido, me parece que estratégicamente no luce cabio. creo que debió estar, pero es bueno que se sepa, es bueno que se sepa, no estoy diciendo que él no debe estar, él debe estar, pero hay dos aspectos que son importantes. Primero, son 60, si incluyen uno, hay que excluir a alguien, ¿a quién excluimos? Bueno, es que por la posición del delegado político. Esa es la primera. Y segundo, tanto él como los voceros de las bancadas, Senado y Cámara de Diputados, tienen que participar en la reunión de la Dirección Ejecutiva y tienen derecho a la participación. Alfredo, tal vez no con voto, pero sí con voz. Mire, una pregunta final por el tiempo. Eso es muy importante. Un periodista ha denunciado que de las tres damas, que tres de los que componen la matrícula de la Cámara de Cuentas, damas, han ido a la presidencia de la Cámara de Diputados a presentar una queja contra sus compañeros en la Cámara de Cuentas que Alfredo Pacheco quiso recibirla, que fueron de Eduardo Estrella, presidente del Senado, que Eduardo Estrella tampoco quiso recibirla. ¿Qué hay de cierto en eso? Ellas están quejando de que tienen acoso de una serie de derechos que se les está violentando. ¿Acoso? Sí. Nosotros hemos conversado con todos los miembros de la Cámara de Cuentas, con todos. Hemos conversado con ellos juntos, hemos conversado por separado, que tal y como lo hemos hecho en privado, nosotros llamamos al advenimiento y a que puedan ir y ir. Hay diferencia entre ellos, ciertamente. Hay visiones, visiones de... Pero si estamos hablando de acoso, Pacheco, estamos hablando de palabras mayores. Ya no hay diferencias de gestión. A mí esa parte no me consta. Pero le ha llegado la denuncia. A mí, de verdad que esa parte no me consta. No, no, que le conste que suceda o no el hecho está bien, lo entiendo. Usted es un investigador. Pero le ha llegado la denuncia de que se está produciendo, hay quejas de las miembros, mujeres, de la Cámara de Cuentas en esa dirección. Lo que yo tengo por boca de ellos mismos, reitero, tanto juntos como separados, es que se han dado diferencias en sesiones del pleno. Pero no de acoso. Usted no tiene constancia del acoso. ¿De la denuncia de acoso? De verdad que no. Ok. Hay WhatsApp circulando ya sobre eso, muy delicado. Don Alfredo, gracias por acompañarnos. Mucha suerte. Le esperamos pronto por aquí a los Alfredo Pacheco Soria, a los compañeros de las 5 de la madrugada. Seguimos con Hoy Mismo la Super 7.